¿Usted está viendo ella? Sí. ¿Tienes ahí? ¿El lazo? ¡Dale, dale, dale, dale! Ah, pero la caneta no va a dejar ver. ¡Ey, papi, papi! ¡Aquí suate la caneta! ¡Llazo! ¿Todo al lazo otra vez? Ahí, ahí. ¿Todo al lazo? Sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Todo al lazo? ¿Todo al lazo? ¿No, ahí? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!